Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días. Tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Aquí voy a estar haciendo unos chilaquiles, también voy a hacer unos huevitos, una agüita de jamaica. También voy a hacer juguito fresco, jugo fresco. Ahí ya tengo todo listo. Y pues ya saben, ahorita en las mañanas la cocina es un desastre. Pero sí, voy a hacer un chilito y todo. Solo quería desearles muy buenos días, que tengan un maravillosísimo día y a que nos estamos viendo. Me llegó la licuadora que ordené por Amazon. Vean, es esta. Trae este vaso, si quieres como ponerlo así. Y este muele los smoothies. Este, viene así la licuadora. Vamos a ver qué tal, qué tal sale. ¿Qué tal sale esta licuadora? Es de Amazon. Pero me gustó mucho como el estilo, que se ve muy vintage. Y bueno, según es de 1889. Bueno, no creo. En ese tiempo puro muy cajeteo. Pero bueno, es esta. Y pues ya saben que la otra pues se me quebró. Se quebró de aquí y ya no. Ya no sirvió. Bueno, no sirviu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ando preparando desayuno para llevarle a José, a Peque y a mi cuñado. Ahorita les voy a ir a dejar allá desayuno. Así que hoy es domingo, así que voy a asar. Les voy a llevar agua fresca de Jamaica. Y nada más que... Déjenme ver dónde está la jarra con tapadera. Ya llegamos aquí a traerle lonche. Está... Ven, me puse un de este bien fresquecito porque... Si me pega mucho el sol aquí, me salen como granitos. Ok, pásame la comida, Angie. Y el es que está papita. Está papita, muchachas. Anda haciendo ese diseño y vean qué bonito. Aquí no se llena de polvo. ¡Estaba! Ya viste los clósetes, cómo los danos, no acaban. Ya. A ver. Bueno, así están haciendo los clósetes. Ya, ya terminó con otra. Vean, el cuñado, qué trabajador. No, no, no. ¿Cómo ven? Anda haciendo un clóset. ¡Ahí hay fruta! Traje fruta. ¡Qué bonito está quedando! ¡Sí, Walmart! ¡Sí, Walmart! ¡Ah, comprar unas cosas que necesito! Acá vengo con mi chaparri. No nos vayan a llevar de corbazón. ¡Oh, es tan hermoso! Mira la sirenita. O la de la Barbie. ¡Vente! ¡Ay, una sandía! Me llevaré una sandía. Yo creo que sí me voy a llevar de corbazón. No, no te me... No te me... Estas blusitas de tirantitos aquí en Walmart están muy buenas y súper baratas. Vean. Tres dólares. Y vienen así. Esas me encantan para ponérmelas abajo o si voy a usar un saquito o algo. Esas están súper, súper cómodas. Yo agarré dos blancas porque el otro día que vino José me llevó. Chicas, ya me voy a poner a pintar el techo. Nada más que yo creo que me voy a poner una cachucha para que no me vaya a caer la pintura en el pelo. Y ahora sí me llene de canas. Este... Tengo que pintar el techo. Vean. Esa parte de allí. Y voy a limpiar de una vez eso que es donde absorbe todo. Y también aquí tengo que pintar y ya después empiezo a pintar abajo. Estaba pensando ponerle la pintura y dije ahorita se está usando mucho el papel tapiz. No sé si se acuerdan que el año pasado compré un rollo de papel tapiz verde que tiene como color cobre, unas flores cobres. Déjenme ver si lo tengo aquí en el cuartito. Miren este. Y yo dije bueno este ¿Se acuerdan? No sé si algunos de ustedes se acuerdan que se los puse en un video del año pasado para la temporada de otoño. Bueno, tengo este papel tapiz que se me hace muy bonito y toda la cosa. Pero como ya tiene abajo molduras y dije no sé si se vaya a ver muy cargado y el baño es demasiado pequeño. Entonces dije será que pongo o sea que le pinto mejor yo unas en la pintura. Aparte no sé si ese rollo me alcanzaría. Yo compré ese rollo para ponerlo en unos cuadros. Entonces este estaba pensando si con la pintura le hago unos diseños a la pared y obviamente pues me va a salir más económico. Y ese rollo lo puedo utilizar en los cuadros que iba a poner y los podría poner. Más o menos les voy a mostrar este lo que les digo estas estas molduras o formas si son unas formas de plástico que yo compré cuando compré los burós que están en mi recámara los burós que son de segunda mano yo les iba a hacer esos diseños pero siempre no los hice y los dejé así naturales. ¿Ven los diseños allí? Bueno pues podría hacer esto en la pared con el color este de la pared así más bajito y podría ser como que las mismas formas de el color verdecito. Entonces no sé no sé cómo se vaya a ver tengo que analizar muy bien las cosas porque no la quiero regar. Probablemente lo podría probar en la pared más pequeñita como para ver si quedaría bien lo que yo pienso y o les pondré el papel así para que vieran es como alguna es como una idea que yo puedo hacer ese baño que se vea bonito y que no gastemos mucho dinero porque el papel tapiz es muy caro porque no vamos a poner de ese papel tapiz que que con el tiempo se despegue y se hagan bombitas o se haga feo. Si van a poner papel tapiz como en una pared tiene que ser un papel que se vea o sea que no sea de tan mala calidad para que se me cortó la cámara porque se descargó pero les venía les estaba diciendo el papel tapiz tiene sus ventajas y sus desventajas y otra desventaja que pues como diario lo van a ver probablemente les aburra les enfade no es como un cuadro cuando compramos un cuadro y luego dicen ay ya ese cuadro ya me ha enfado quiero cambiarlo y esa es una de las cosas entonces digo bueno luego el papel tapiz pues va cuesta en removerlo porque cuando José ha removido el papel tapiz dice que es un dolor de cabeza remover el papel tapiz entonces estaba pensando hacerle como que algún diseño pero con las formas aquellas que sean con la con pintura o sea pintar esto de color de ese color clarito y después con la muy durita no con las formas pintarle los diseños del mismo color verdecito de aquí no sé si se vería bien pero me gustaría probarlo no me quisiera quedar como que con la duda entonces yo creo que la pared más pequeñita es esta esta es la pared más pequeñita y aquí podría calar lo que tengo pensado ¿verdad? porque no me quiero quedar con la duda y si no me gusta entonces pinto todo esto así normal de pintura y sin forma ni papel ni nada entonces esa es una de las cosas que les comento o otra opción es dejarlo así normal de los dos tonos como se les hace mejor pero ya viendo les voy a mostrar como lo voy a hacer como lo tengo pensado y ya ustedes me dejan saber de todas formas como es pintura pues se pinta rápido no es lo mismo pegarle el papel y luego removerlo aparte de que te va a costar caro este luego a lo mejor te aburre muy pronto y lo quieres remover entonces es bueno como ponerlo para probarlo en un lugar pequeñito nada más así sobrepuesto para ver como se te hace pero entonces primero voy a voy a retocar esto el techo y voy a empezar a pintar las molduritas para ir viendo como no sé si me doy a entender o me entienden si pero bueno vamos a ver que tal déjenme pongo una cachuchita no quiero que se me manche se me hace como un poco difícil grabarles en este baño porque es bien chiquitito y apenas y que pollo pero voy a tratar como de hacerles las tomas para que más o menos logren ver por ejemplo como les digo es pequeñito el baño y se me hace como difícil mostrarles el procedimiento paloma tan libre como la vida no dudes que siempre amanece que amanecerá paloma linda paloma paloma linda paloma paloma linda paloma paloma linda paloma linda paloma linda sal de tu nido paloma linda anda y prueba tu volada paloma linda ya voy a empezar a pintar todo esto de aquí de abajo le voy a dar dos pasadas pero primero le voy a dar una vamos a ver que tal se va a ver este año primero le voy a dar en los triángulos más grandes vuela paloma tan libre como la vida no dudes que siempre amanece que amanecerá paloma linda paloma paloma linda paloma paloma linda paloma paloma linda sal de tu nido paloma linda anda y prueba tu volada no tengas miedo no tengas miedo mi palomita que nada te va a pasar anda y prueba tus alas bonitas sin que el temor te limite vuela paloma bien alto mi vida no dudes que siempre amanece ya amanecerá linda paloma 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 linda paloma paloma linda paloma paloma linda vuela paloma libre linda paloma sin miedo Sin miedo Bueno, pues así van con una pasada, a ver Con esta le doy primero en todas las rendijitas donde el rodillo no cabe Chicas, el rodillo, si van a pintar gabinetes Les recomiendo este rodillito que es pequeño pero liso y es como denso No es aguado y no tiene así como mucha, ¿cómo se llama ese? Mucha telita o algo, no sé cómo se llama Pero, este, iba a decir otra cosa, pero se huele muy feo Y no vayan a pensar que la se andó muriendo Este, pero hay otro con el que pintan así todo y tiene como muchos pelitos Entonces, no, agarran el listito y así que está como bonito Ok, entonces, bueno pues así Así vamos, el color está Ay, ya pinté la cámara El color está pre-preciosísimo A ver, ya que vaya secando Pero me va encantando como lo está quedando Yo, aplausos Bueno,-ya Chau Chau ¡Suscríbete al canal!